Hoy vamos a conversar acerca de la labor de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones acerca de los comités partidarios de agrupaciones políticas y para esta información ya se encuentra conectado vía Zoom el señor Román Sánchez, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bien, para empezar, por favor, ¿qué es un comité partidario? Bueno, es un grupo de personas, un grupo de ciudadanos de una determinada circunscripción que pertenecen, que están afiliados a una organización política. Básicamente es eso, es un grupo de personas de un lugar, de una provincia en este caso, afiliados, pertenecientes a una organización política que puede ser un partido político o un movimiento regional. De los cuales ustedes se encargan de visitar a estos comités partidarios, ¿no? ¿Cuál es la labor ahí? Claro. Tendríamos que empezar porque las organizaciones políticas, tanto partidos políticos como movimientos regionales, en proceso de inscripción le piden a nosotros, al Jurado Nacional de Elecciones, específicamente al registro de organizaciones políticas, inscribirse en su registro y dentro de esos requisitos, dentro de muchos requisitos, pero uno de ellos es la fiscalización de sus comités partidarios. Y entonces esa labor es la que realizamos nosotros, que estos comités existan y funcionen, ¿no? ¿Cuántos fiscalizadores aproximadamente participan? Dependiendo, mire, para inscribir una organización política, un partido político, se necesitan como mínimo 65 comités partidarios a nivel nacional en por lo menos 20 departamentos del país, o sea, 65 provincias de 20 departamentos del país como mínimo. Los partidos políticos, al inscribirse, no necesariamente presentan 65, presentan 70, 80, 100 en algunos casos, para que ellos puedan manejar un margen de error, pero como mínimo tendrían que tener 65 inscritos. Entonces nosotros, como área de fiscalización, tenemos que tener un fiscalizador por cada provincia. Y en cuanto a los movimientos regionales, esto se ve, tendrían que ser las cuatro quintas partes, tendrían que presentar comités partidarios, el movimiento regional en cuatro quintas partes de provincias del departamento. O sea, un ejemplo, si el departamento tiene 10 provincias, la organización política tendrá que presentar por lo menos ocho comités. Entonces nosotros desplazaríamos a ocho personas a esas provincias. O sea, desplazamos una persona por provincia. Ahora, de presentarse alguna irregularidad, ¿cuál sería la sanción que se aplicaría? No, miren, no hay sanción. Nosotros, ¿qué pasa? Vamos a estos comités partidarios, hacemos estas visitas. Primero hacemos aquí en la Dirección Nacional de Fiscalización una programación de fechas. Esas fechas son comunicadas al ROC, al Registro de Organizaciones Políticas, que tiene la obligación por su reglamento, que es el 325 del 2019, indicar a las organizaciones políticas el periodo de fecha en el cual vamos a asistir. Entonces, por lo menos con dos días de anticipación al inicio de la labor. Entonces, nosotros vemos la existencia de este comité partidario, que hayan indicios de esta existencia en la dirección que nos indican, pancartas, logos, propaganda, que la persona indicada esté en el acta de constitución de este comité, que sepan de qué se trata de su organización política. Hacemos todo ese tipo de preguntas. Y luego de eso, de los 80 comités, por ejemplo, que nos puedan presentar, hacemos un informe y ese informe es derivado al ROC. Y el ROC, dentro de sus atribuciones, le dirá a la organización política, usted ha cumplido con los 80, ha cumplido con 50, dependiendo, entonces ya ellos verán los pasos a seguir, ¿no? Que la organización política, para estar inscrita, cumpla con el mínimo de comités necesarios, que para un partido político son 65. Bien, muchísimas gracias por esta información, sobre todo para los ciudadanos, porque es algo nuevo, ¿no? Conocer con respecto a la fiscalización de estos comités partidarios de agrupaciones políticas, que seguro para algunos, ¿no? Será algo novedoso y es bueno que el Jurado Nacional de Elecciones lo explique a detalle. Muchas gracias por esta información. No, gracias. Para culminar, solamente es una labor que hacemos siempre y en este momento, por ejemplo, hasta el 15 de diciembre estamos viendo un aproximado de 433 comités de diversas organizaciones. Pues en este momento estamos con fiscalizadores en labor de campo a nivel nacional, viendo comités partidarios de organizaciones políticas en proceso de inscripción. Bien, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos mostrado esta información. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, hemos conversado nosotros con el señor Román Sánchez, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JN. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!